Don Salomón Rodríguez es un emprendedor taxista remozarispense que ante la situación económica que vive el país se ha adaptado a las circunstancias prevalecientes y sabedor de que muchas gentes no traen efectivo es que cuenta con una terminal bancaria a través de la cual puede recibir el pago del servicio de taxi que presta con tarjeta de crédito o de débito, mismo pago que también lo pueden hacer en su negocio de taquitos y esta es la historia. Ahorita actualmente nada más estoy yo, anteriormente había otras dos unidades y pues ya ahorita nada más esto. Pero además ustedes conjuntamente con su esposa tienen un pequeño negocio, una taquería aquí en la zona industrial en la que también aceptan tarjetas. Sí oiga, sí porque mire este ahorita en estos momentos todo el mundo cuenta con pues ya ahora sí con dinero plástico entonces tarjetas de débito o tarjetas de crédito pues este está llegando gente y pues son inalámbricas, estas pueden andar donde haya señal, donde haya un señal satelital pues yo creo que en todo el mundo puede funcionar una terminal de estas y pues a la par con el taxi, a la par con el negocito pues mire este está pegando. Lo anterior es una muestra que cuando se quiere trabajar y salir adelante se puede, solamente hay que echarle ganas y sacar adelante los implementos con los que se cuenta como es el caso del señor Salomón Rodríguez. Con imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.